de la independencia nacional vamos a iniciar como rutina en repasando vámonos de inmediato entonces con el resumen que ha preparado la producción de repasando que es de Vemar Televisión vámonos con los titulares los titulares de esta semana que se convirtieron en las principales noticias al inicio de semana Avinader inicia construcción verja fronteriza en Dajabón educación superior autoriza docencia presencial en las universidades Punta Cana arranca plan de expansión contrataciones públicas anula procesos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil la gente se aferra a las mascarillas pese a fin de restricciones el peca la peca siempre recurre a últimos plazos Alexi Medina y coacusado seguirán en la cárcel de Najayo inflación ataca en tres frente la inflación ataca en tres frente poder adquisitivo la canasta familiar y los costos de producción ahí estuvieron los titulares de inicio de semana en esta edición 569 que corresponde a este domingo 27 de febrero 2022 el día de la patria 178 aniversario de el surgimiento de la república dominicana vámonos ahora de inmediato entonces con los titulares que corresponden a mediados de semana los titulares de mediados de semana inflación se expande en el sector informal amenazan guerra con Rusia sube el petróleo y el gas natural ya se disparó porque esa guerra comenzó Estados Unidos sanciona a Rusia por invasión a Ucrania Guillermo Carán vaticina economía de república dominicana seguirá creciendo es el ex gobernador del banco central protestas populares contra inflación paralizan actividades en varios pueblos del país la sociedad civil de la trinchera al poder ahí hay un reportaje que señala un grupo de la sociedad civil que todo antes se lo encontraban mal y ahora están disfrutando de las mieles del poder y finalmente de los titulares de mediados de semana 3 de 4 ahogados en presa monción estaban atados continuamos con los titulares con el resumen de los titulares correspondiente a esta semana domingo 27 de febrero 2022 esta es la edición 569 que coincide con el 178 aniversario de la independencia nacional por teleuniverso canal 29 y luna tv canal 53 desde santiago para la región el país y el mundo la producción es de demar televisión les recuerdo repasando domingo 7 a 9 en vivo bueno entonces los titulares al final de la semana de este resumen dice que el país se prepara para el impacto de la guerra entre rusia y ucrania el espicopado dominicano deplora el sistema penitenciario hortivos milagros llama que se cumpla con transparencia el gobierno prevé medidas contra impacto de la guerra abinadera habla hoy ante un escenario menos favorable que en el 2021 el futuro del oro de cotuy depende de que haya presa de cola y finalmente los titulares que cierran el ciclo del fin de la semana autopista duarte tendrá 14 carriles la inversión será de 9 mil millones de pesos vamos a continuar entonces con el resumen de los titulares pero corresponde ahora las deportivas en el orden deportivo david ortí sigue sus obras sociales en favor de los niños con poco avance siguen reuniones la liga de béisbol y su sindicato eso en grande liga canada le arrebata el sueño del invicto a la selección de baloncesto de república dominicana dominicana perdió 85 79 de canada falló república dominicana 24 tiros libres así que no era para menos que perdieran este encuentro y así canada le quitó el invicto a la selección de baloncesto de la república dominicana vámonos ahora entonces al renglón de las regionales en este resumen que corresponde a la edición 569 de repasando domingo 27 de febrero 2022 todas las expectativas están puesta en la intervención en la rendición de cuenta frente al congreso nacional del presidente luis abinader las regionales falleció el destacado comunicador y militante comunista era militante del pacoredo osvaldo nerson hernández lice y moca esperan por obras prometidas reclaman un tomógrafo para el hospital estrella ureña aquí en santiago reiteran llamado alcaldía de santiago para que retire basura del hospital cabra eva y la alcaldía dice paga lo que debe paga lo que debe en las políticas en este resumen edición 569 27 de febrero 2022 genera gran contrariedad entre políticos vallas valla en la frontera las cosas que no las casas que donó balaguer aquí en santiago se encuentran en la ruina se la donó a la iglesia católica al espicopado de santiago es una madriguera ahí de ladrones de drogadicto en la máximo gómez balaguer se la dio a una orden religiosa de la iglesia católica y lo que han hecho abandonarla deben querer ahora que el gobierno venga a reconstruírsela continúo con las políticas en este resumen que corresponde a la edición 569 alianza país niega que fidelio de prader renuncia a la secretaría ejecutiva la junta central electoral rechaza veedores propuestos por el partido de la liberación dominicana guido gómez mazara realiza acto con cientos de dirigentes del partido revolucionario moderno de todo el país proclama que aspirará a la presidencia del prm adelante guido en el orden de las económicas ecuador busca república dominicana firme acuerdos comerciales gobernador del banco central cita condiciones a trans inversión extranjera y por último de las económica piden reducir impuesto a flete vamos a concluir entonces este amplio resumen de los titulares más importante de esta semana con las internacionales por donde quiera que usted busque internacionales es rusia ucrania en cualquier sentido aquí le van alemania entregará a ucrania mil lanzacohetes y 500 misiles tierra aire parece que cuando lleguen será tarde nueva guerra fría mr licoreras deportes y la sarte contra rusia por ataque a ucrania el presidente de ucrania acoge esfuerzo de ucrania acoge esfuerzo de mediación rusia está frustrada por la resistencia de ucrania según el pentágono según los norteamericanos ya eso de mediación eso se fue a pique no se produjo y como la mediación falló putin dio orden de que avancen por todos los francos así que ahí estuvieron estuvo el resumen para esta semana que concluimos con las internacionales entonces leída las internacionales vámonos ahora con los titulares sobresaliente para esta edición 569 que corresponde a este 27 de febrero del 2022 178 aniversario del nacimiento de la república dominicana vámonos con la sobresaliente en el plano nacional en el plano nacional gobierno insiste en la vacunación ante riesgo de que caduquen dosis la procuraduría calla sobre muerte y allanamientos en cárcel la victoria continuamos con los titulares sobresaliente en el orden de las nacionales el gobierno destina más de 2200 millones a santiago inflación se expande en el sector informal ahí están los titulares sobresaliente en el plano de las nacionales continuamos con la sobresaliente continuamos con la sobresaliente ahí está el deportivo payano pide ley de deporte a luis abinader se trata del ex ministro de deporte jay payano que ahora es el jefe deportivo de la fuerza del pueblo continuamos con los titulares sobresaliente ahí están las regionales denuncian precariedad de hospital presidente estrella ureña protestan en santiago por alza en los precios continuamos con los titulares sobresaliente para esta edición 569 27 de febrero 2022 178 aniversario de la independencia nacional eliminar impuestos y los subsidios es complicado ahí estuvo el titular sobresaliente en el orden económico ahí vámonos con el que sigue que son los internacionales para concluir putin desoye desoye llamado y reconoce reverdes ucrania irán rechaza vacuna por ser hechas en estados unidos fanatismo de irán ahí estuvieron los titulares sobresaliente para el día de hoy para esta edición 569 de repasando domingo 7 a 9 en vivo la conducción de un servidor de ustedes marcos martínez por tele universo orgullo dominicano canal 29 desde santiago la región el país y el mundo y luna tv también desde santiago en el canal 53 ya le oferte el resumen de los titulares de la semana en los diferentes renglones le oferte también los titulares sobresaliente vámonos entonces ahora con los titulares periodista adiburgo y su familia se salvan de milagro luego que su vehículo se incendiaria se incendió pérdida total alcaldesa del distrito guayiba se juramentó en el prm es un distrito municipal de pedro brán era de la fuerza del pueblo se fue el presidente abindader rendirá cuentas hoy ante nuevo desafío y escenario difuso rusia cierra su espacio aéreo a empresas de países báltico y eslovenia por su parte entonces alemania polonia letonia luchiana cerraron el espacio aéreo a los aviones rusos expectativa de ciudadano ante discurso del presidente abinader combustible e inflación dos temas espinoso al llegar la rendición de cuentas del presidente luis abinader que es hoy en la mañana empresario esperan discurso del presidente abinader traiga certidumbre a la población y por último de los titulares de la fecha de lo que usted puede buscar en internet de lo que anda circulando en la calle como titulares noticiosos para el día de hoy aquí le va a este que es el final de los titulares de la fecha búnkeres sirenas y vecinos armados con rifles y cocteles molestó en la noche más tensa en Kiev que es la capital de Ucrania bueno entonces en este primer bloque ahí estuvo como es de costumbre el resumen de los titulares de la semana los titulares sobresaliente y los titulares de la fecha pueden decir algunos de televidentes que fue que hoy se invirtieron los papeles porque los titulares sobresalientes no es en el primer bloque bueno porque hoy hay una edición especial porque a partir de las ocho vamos a repetir a petición y a petición la entrevista que le hiciéramos al ministro de salud pública daniel rivera lo que no la vieron tienen la oportunidad de verla hoy repetida y entonces también aquellos que dicen que yo le hice una entrevista complaciente tendrán chance de ver a ver si fue complaciente fue respetuosa fue muy respetuosa pero complaciente no fue el helicóptero no va al aire hoy porque como los combustibles están tan caros se quedó sin combustible será la próxima semana que william lo alzar al vuelo porque hay una cosita ahí en el norte que hay que verla desde el aire y echar un poco para atrás a lo mejor hay que ponerse la gafa que son los que ayudan a ver en el tiempo para atrás hay ahí un director que se llama porfirio martínez que le habló muchísimo le hizo pasar una vergüenza a Víctor Méndez a Víctor Méndez y Méndez entonces lo vamos a buscar el domingo porque hoy el helicóptero está sin combustible bueno en el ámbito nacional esa noticia todos esos titulares bien para refrescar la memoria y para que muchos de ustedes se actualicen pero todas las expectativas en el día de hoy es la comparecencia del presidente Luis Abinader para que en virtud del artículo 114 de la constitución de la república rinda hoy su memoria del año que finaliza y que el año fiscal del estado dominicano y que a la vez se inicia con la primera legislatura del congreso nacional a partir de hoy el congreso cámaras de diputados y senadores entran en sesión a partir del día de hoy entonces todas las expectativas están el presidente no va en coche como la primera del año pasado que fue en coche lo están velando lo estamos esperando a ver de lo que prometió el pasado 27 que cumplió por eso apresuradamente lo del muro de Dajabón porque esa fue una de las promesas el presidente va a hablar ampliamente del COVID de la pandemia de cómo se enfrentan de los logros de la vacunación luego el presidente va a hablar de las obras que hizo obra pública que no hizo va a hablar ampliamente del del muro eso que nadie le quepa la menor duda que va a hablar del muro tiene que hablar de la inflación el presidente va a hablar de la situación de la carestía y tiene elementos de justificación la propia pandemia ahora la guerra entre Rusia y Ucrania el alza del petróleo en consecuencia van a ver un presidente altamente optimista como debe ser porque en los momentos difíciles de crisis el que lleve el timón el gobernante el líder de la nación tiene que derrochar optimismo tiene que enviar futuro tiene que enviar que hay camino tiene que trazar la ruta tiene que dar esperanza y la esperanza el optimismo no se da a usted no te va a ver un presidente enérgico un presidente propositivo un presidente que va a tratar con sus palabras con su gesto con su pronunciamiento de convencer de que estamos en buenas manos eso es diferente que usted lo crea o no pero el presidente viene hoy con un desroche de optimismo aunque usted no lo crea aunque usted no lo comparta pero ese es el deber del presidente por otro lado está el acto de Guido Gómez Mazara Guido Gómez Mazara dio una demostración extraordinaria movilizó movilizó a dirigentes altos y medios de todos los municipios del país hizo un encuentro prácticamente multitudinario para el lugar y ahí hizo un esbozo un planteamiento que finalmente concluyó de que va a aspirar a la presidencia del PRM y que tiene que ser con el voto universal secreto individual a todos los niveles pero fundamentalmente el liderato nacional del partido revolucionario moderno adelante Guido vamos a la pausa regresamos esto es repasando edición 569 en este 27 de febrero 2022 178 aniversario del grito de la patria viva la república dominicana vamos a la pausa repasando repasando repasando